Siguiendo la línea de los consagrados, emulando a su padre Orlando García, aquí está Ederson García, porque lo que se hereda no se hurta, de tal palo, de la astilla. ¡Aquí canta Ederson García! ¡Juventud! ¡Sentimiento! ¡Échale! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Siempre con los acuarios del Cusco! ¡Vamos Héctor, Jenny, Alex, con cariño! ¡Hachá! ¡Y que baile en Lucía Santa Casa Arte! ¡Puestro equispe! ¡Ese Paco Paquito! ¡Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos! ¡Así, así, así! ¡Vuelvecita, chiquita, bonita! ¡Como dice! ¡Oye, Ederson! ¡Sabroso! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ay! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Para que baile Maribel Cabrera Quispe! ¡Najera Cayo León! ¡Vicentina Ledo Arte! ¡Hilda Pasa Saca! ¡Bocasca! ¡Genda Rojo! ¡Roxana Quispe! ¡Ahora con Ederson García!